Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Es un gusto escucharte. Y muy bueno el ejemplo que acabas de dar con respecto a los aviones de Israel. Claro, porque estamos todos preocupados, pero alguien tiene que ir a buscarlos, alguien tiene que ir a rescatarlos, y si no está el Estado, ¿quién lo haría? Yo me pregunto, y nos preguntamos a veces, hace poco, Cristina decía, yo no creo que la sociedad se haya derechizado, yo decía, bueno, si no cree eso, ¿por qué puso un candidato de derecha? Pero es cierto que debatimos sobre eso. Hoy en Argentina el 55, 60% de los argentinos votarían a Milley o a Patricia Bullrich dos posiciones muy a la derecha, no más o menos, muy a la derecha. ¿Cuál es tu lectura? ¿Se está derechizando la sociedad? Es que vamos a ver, Roberto, si se entiende por derechización la adopción de ideas o de un cuerpo de ideas sistemático de derechas, es probable que no se pueda afirmar eso, porque no es así como funciona el neoliberalismo. El neoliberalismo es una máquina de destruir el campo simbólico y, por lo tanto, de dejar, de proteger a todos los ciudadanos de ese campo simbólico. Muchas de las cosas que hoy dicen los candidatos de la derecha en Argentina, si la hubieran dicho hace pocos años atrás, si hubieran hundido en el mismo instante, ¿qué tiene que haber pasado en un país para que se puedan decir cosas así? ¿Cómo puede haber ocurrido que se digan cosas así y no suceda nada? Entonces quiere decir que las adhesiones a ellos hay que pensarlas también en lógicas distintas, que es lo que yo vengo denominando un neoliberalismo zombie, o un neoliberalismo mutante, en el sentido de todas las transformaciones subjetivas que se han producido. Así que probablemente lo que dice Cristina, en el sentido de que ideológicamente se asuman como derecha, eso pasa en todas partes. Acabo de estar en Italia y les preguntás a los votantes de menores si son de derecha y te dicen que no. Bueno, esto no es algo que se asuma como en décadas anteriores, que se asumía una ideología. Porque entre otras cosas, Roberto, el relato político se ha extinguido. Es decir, el último gran relato fue el relato de la revolución. Y se fueron ramificando, se fue ramificando ese relato. Tal vez el kirchnerismo fue la última ramificación de un relato de emancipación. Hoy en día, la narrativa política se ha vuelto imposible. Y por lo tanto, claro que el que quiere una televisión no es de derecha. Pero es responsable de votar a la derecha. Y si se anula este segundo momento, no se entiende lo que está pasando, porque se trata de mistificar de nuevo una especie de pueblo que siempre es inocente por definición. Y no es así. No es así. Hay las dos grandes metáforas que para mí actualmente designan neoliberalismo. El neoliberalismo zombie, es decir, un cuerpo que puede estar muerto, pero que sigue de alguna manera vivo. O el neoliberalismo mutante, que es un neoliberalismo que tiende actualmente a adaptarse a nuevas formas y que no tiene nada que ver con el liberalismo. No es Adam Smith, la mano libre del mercado que va a regular todo. No, es una apropiación integral del Estado. Es la toma y captura del Estado. Aunque se diga todo lo contrario en la retórica libertaria, de lo que se trata es desalojar a los políticos y a los funcionarios e instrumentar al Estado en el proyecto neoliberal. Y todo esto está sucediendo sin haber sido previsto por las izquierdas ni por los movimientos nacionales y populares. Porque no se ha seguido la lógica histórica, como la lógica histórica no es finalística y se maneja a través de contingencia, no se previó que iba a haber esta irrupción mundial de miles de personas que no tienen una ideología estable. Es un imaginario social, en todo caso, el que funciona, con una pobreza simbólica enorme. Porque no tienen ninguno de los diques de contención que tenían antes y que funcionaban. Entonces, vuelvo a lo de Cristina. No es que se hayan vuelto de derecha, pero son muy fáciles. Hay un enorme segmento de la población que se puede impregnar de ideas absolutamente suicidas. Es decir, se puede generar un proceso de autoinmolación con mucha facilidad. Porque además convengamos... Hay una pulsión de muerte colectiva. Eso es. Estamos en el momento... El gran hallazgo de Freud es que la pulsión de muerte necesitaba... Una gran... En la vida de los sujetos pasa lo mismo. Necesita un equipo simbólico importante para contenerla. Todos los que hemos experimentado la pulsión de muerte sabemos que si nos hemos salvado fue a raíz de los recursos simbólicos que en algún momento aparecieron. Si se la deja trabajar sola, la dimensión destructiva que tiene es letal. Porque no es destruir al otro, es también destruirse a sí mismo. Ahí te... No, seguí, pero te quiero hacer una consulta sobre eso. Dale, termina tu idea, perdón. No, entonces, cuando vos ves el debate de Argentina, lo que preguntas primero es ¿Qué tiene que haber pasado en el orden simbólico de esa nación para que existan personajes que puedan decir estas cosas y sean verosímiles para la gente y que en qué más haya que discutirlos? Cuando, en cualquier otro periodo, no hubiera sido ni siquiera necesario ponernos en discusión. Y bueno, vuelvo al tema de la pulsión de muerte, que para mí es el gran texto político del Freud, el malestar de la cultura. Sí, 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 el malestar de la cultura. Todo esto que está pasando en el planeta está muy signado por todo eso, porque se han debilitado en los últimos tiempos, a raíz de los movimientos internos del capitalismo, se han debilitado los disques de contención simbólicos. Están muy débiles. Bueno, ellos venden, cuando venden libertad, venden goces sin límite también, ¿no? Por ejemplo, sí, 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 que es una promesa que va a dejar unos niveles de frustración que en muy poco tiempo van a provocar un malestar elevadísimo. Claro. Porque evidentemente esto va a atraer... Pero si vemos las operaciones mundiales militares, también están atravesadas por esta pulsión de muerte. Porque están sucediendo cosas que solo después de bastante tiempo nos van a permitir hacer el análisis geopolítico que corresponda. Bueno, cuando Hamas hizo esta atrocidad, sabía que iba a haber una respuesta y que iban a morir y sufrir muchos palestinos también. Claramente, porque Hamas está en una lógica sacrificial y cuando tomó esta determinación tomó la decisión de morir. Ah, claro. Y es más, no solo la decisión de morir ellos, sino que murieran los palestinos, para los cuales Hamas no le da ni frío ni calor. Claro, claro. Claro. Vos decías recién cómo va creciendo este capitalismo zombi o mutante y qué sé yo. Ahora, del otro lado, no hay un relato que lo hubo, hubo simbolismos que la gente de eso se agarraba e iba armando su vida alrededor de eso. Creo que en Argentina lo hubo hasta 2015. Y a veces yo creo que sigue viviendo, pero solo en los discursos de Cristina. Y entonces, esa asimetría tan grande entre la realidad del gobierno del que forma parte, Cristina, del candidato de Cristina, y los símbolos que sigue manejando Cristina, que son los mismos de 2015, quizás hagan un cortocircuito en la gente, porque ahora el relato no se condice con la realidad. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Porque el relato de Cristina, por brillante que sea, tiene una fuerte reminiscencia, está remitido a una historia anterior. No tiene líneas de proyección. Pero este no es un problema de ella. A nivel mundial, una de las encrucicadas más grandes de la izquierda y de los movimientos nacionales y populares es que todos son noticias, datos, marcadores, información, storytelling, TikTok, y se esfuma todo, las condiciones. Por eso te digo que tal vez el kirchnerismo fue el último eco del gran relato de la emancipación iniciado siglos atrás. Pero hay una, digamos, estamos atravesando un momento de duelo de eso. Y vamos a tener que atravesar un tiempo de mucha incertidumbre. Y por eso el pragmatismo que empieza a imperar en todos nosotros, con tal de frenar a las derechas más destructivas, de aceptar condiciones que tal vez no hubiéramos aceptado. Porque realmente ese nuevo relato ahora no tiene un punto de partida. No, no, no encuentra. No digo que sea imposible. No digo que no haya un momento en donde no se den las condiciones materiales de articulación de un proyecto para que lo vuelva a tener. Pero hoy por hoy no está ni en la Argentina ni en ningún otro lugar del mundo. Sí, cuando hay grandes líderes también es difícil, ¿no? Porque cuando Axel Kicillof habló de una nueva canción, al otro día se le tiraron encima. Y ahí tuvo razón. Pero esa nueva canción, teniendo él toda la razón del mundo, y me alegró muchísimo que lo dijera, es difícil descomponerla. Aparte de que después se la bloquearon. La nueva canción es la de Mata. La nueva canción es tratar de mostrar que hay un equilibrio y que no se va a profundizar la grieta, y que hay un espíritu conciliador, y un intento de establecer como una suerte de normalidad democrática. Quería hablar con vos de Milley. ¿Qué pensás de él? Ya sacando no solo de la derecha, sino de él. Bueno, es un ejemplo típicamente argentino, porque mientras las ultraderechas europeas se inspiran en tradiciones mucho más inmediatas, dado que han tenido en el siglo XX referencias al fascismo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no pueden ser radicalmente neoliberales. El caso de Milley es un caso libresco, muy argentino. Es de libros. Y libros leídos, yo discutiría mucho cómo ha leído la escuela austríaca y cómo ha leído. Pero bueno, en cualquier caso, ha tomado de esos libros las premisas fundamentales, que son que el neoliberalismo se debe apropiar del Estado, que tiene que desalojar a los políticos, que tiene que considerar a los funcionarios como ladrones, y que todas las relaciones se tienen que determinar en la relación costo-beneficio. Bueno, ese es un manual que el tipo tiene, acompañado de matices meganómanos, ¿no? Porque es evidente que el muchacho dice que le van a dar no sé cuántos miles de millones de dólares. Luego el otro día en el debate, que nadie lo retomó, dice que si le dejan a él, vamos a hacer Italia, después Francia, y si le dejan un tiempo más en Alemania. En los tres países estaría preso. En los tres países estaría fuera de juego, porque la presión fiscal... Nombró justo tres países de la Unión Europea, en donde el Banco Central Europeo tiene una regulación de la moneda de un nivel de rigor y en su condición estricta, que se contrapone en todo lo que dice Milley. Es decir, todo lo que dice Milley jamás podría tener lugar en Europa, ni jamás la multaderecha europea podría pronunciarlo. Hay algo de fabulador ahí, cuando se mete en esos lugares. Sí, 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 es un mitómano, sí, una fabulación. Es una fabulación libreta, ¿no? Leyó unos libros, se le prendió la lámpara en la cabeza, libros que consideraban al socialismo y al que decimos el enemigo fundamental de la humanidad, y hay como una cosa de fabulación redencionista, ¿no? Pero, peligrosísima. Ahora, ¿cómo es que lo alimentaron? ¿Cómo es que lo estuvieron mimando en las entrevistas? ¿Cómo es que tiene que estar, como te decía antes, muy destruido el mundo simbólico para que todos los pibes hayan hecho una identificación imaginaria con una cosa así? Que en cuanto leas un poquito, escuches, o escuches, no leas. Escuches un poco, te prometen un carnaval de destrucción y de una orgía de expulsión de muerte, precisamente. Así es, así es. Que es lo que nos tiene tan consternados a todos nosotros, ¿no? ¿Ves alguna característica que te permite analizar sobre su personalidad? Sergio Massa dijo, bueno, deberían hacer un test psicofísico, se refería. Hay mucha charla, te digo, a alto nivel político y empresarial, sobre las dudas de si es sano o insano psicológicamente. Bueno, ese camino a mí, por ejemplo, te debo confesar que no me gustó el comentario. Yo no creo en los test psicotécnicos, psicofísicos, como lo quieras llamar. No creo en la normalidad que indican. Y se puede llevar un susto, Massa, porque como son instrumentos neoliberales, puede salir que los normales sean Bullrich y Millet. Pero vos, a esas características gritonas, de enojo, constante, qué sé yo, ¿le ves algo? ¿Se puede caracterizar en algún lugar patológico? Sí, evidentemente. Está en los manuales. Está en los manuales porque es el espíritu generante de la paranoia. Todo el discurso lo construye en relación a un otro que conspira contra él y que él va a venir a rectificar. Y luego está la gran incógnita que es, ¿qué le va a pasar? Por favor, que esto no ocurra. ¿Qué le podría pasar a este hombre si asumiera? Yo creo que se desestabilizaría. Creo que está desestabilizado. Es decir, creo que a medida que se aproxime la posibilidad de él estar al frente del proyecto, nos transformamos en el gran laboratorio de cientos de tesis doctorales de todas partes del mundo. Bueno, de hecho ya escriben. No sé si has visto, pero los europeos que hacía años que no escribían, se ha entrado a escribir todo del fenómeno Midei de Argentina. Sí, sí. Porque como se nos concede una cierta cultura y un cierto nivel intelectual. A Argentina en Europa nunca se le negó que era un país de gente preparada, digamos, para decirlo muy a la ligera. Es un país que se considera culto, es un país que se considera con una gran tradición intelectual. Entonces el fenómeno, como es el más loco de todos los ultraderechistas, es decir, es el más zarpado de todos. Es más que Bolsonaro, más que Bolsonaro, que Trump, lo ves más loco que todos. Sí, bueno, por ahí con Trump, pero en Trump había mucho como de performance de él. En Midei no es una actuación. En Midei es auténtico el asunto. Y vos decís que la llegada al poder podría desestabilizarlo. Y, viste, siguiendo la lógica del presidente Reber, que analizó Freud, cuando al tipo lo nombran presidente de la Corte Suprema es cuando hace ya el brote definitivo. Porque vos fijate que si ahora, con periodistas, con personas que le preguntan desde el público, tiene que ir al debate en un estado donde se lo notaba súper trabajado, imaginate cuando empieza el bombardeo siendo el presidente. O imagínatelo en las relaciones internacionales. Imagínatelo hablando con algún peso pesado de alguna parte del mundo. ¿Cuál es el alerta roja que se le han vendido a los sectores del poder en Argentina? Los que estarían vinculados al Juntos de Cambio. La conclusión definitiva de que no está preparado. Lo demás no me gusta porque introduzo una idea... Es una chicana, como chicana puede funcionar. Es una chicana. Pero introduzo una idea de normatividad. Ahora, yo no creo en el problema de la locura. Es que es una locura dañina. A mí no me importa la locura. Porque tampoco me importa la normalidad como un principio normativo. Ahora, hay locos muy creativos. Y muy geniales, como dice él. Pero él está basado en certezas que no tienen ningún tipo de referencia a la realidad. No tienen ningún nivel operativo. Y me llama la atención la cantidad de personas en estos años que yo siento modestamente, que lo vi venir muy temprano a esto, y a mí todo el mundo me decía que yo jodía con lo de la ultraderecha para no ver la impotencia de Alberto y el desastre de Alberto. Pero yo vi que iba a crecer. Porque conozco, vengo leyendo hace mucho tiempo, esto del neoliberalismo zombie, neoliberalismo mutante. O sea, nosotros hemos pasado de preguntarnos por qué no es ahora la revolución, a preguntarnos por qué el neoliberalismo no muere. Claro. Y por qué se reproduce a través de distintas máscaras. Y por qué además no podemos salir de un mundo neoliberal. Porque más, en el mejor de los casos, va a ser el freno de contención mejor que tenemos en este momento. Claro. Los tres candidatos son de derecha, Jorge. Hay dos que son de extrema derecha, uno que es medio insano. Exacto, exacto, estoy de acuerdo. Yo pienso que tendríamos que perderle el temor a la palabra izquierda. Y mi sueño sería, muy tardío mi sueño, pero que hubiera una izquierda argentina. No me interesa el problema nominalista. Sé que sí, no se quieren llamar de izquierda. Pero a mí me encantaría que se establecieran puentes y conexiones entre Galadois, la Breckman, sectores de la Cámpora. O sea que todo este asunto yo sé que enseguida dicen, no, no va, las categorías de izquierda, derecha. Vale, pero permítanme decir que algún día le haría bien a la Argentina verdaderamente establecer un campo de izquierda que no fuera antiperolista. Claro. Un campo, un intento que fue fallido hace muchos años atrás y del que hablé mucho con Ernesto Lacroix. Una izquierda que no fuera gorila y que tuviera capacidad de entender el siglo XXI y de entender la geopolítica mundial y de entender que tienen que abandonar muchas de las premisas acartonadas que tienen. Y para mí eso sería... Pero claro, habría que establecer una red de conexiones donde tendrían que ponerse a hablar entre sí. Grabo, Breckman, Máximo, Axel. Es decir, no veo que falten condiciones en la izquierda, perdón, en la Argentina para generar esa izquierda. Pero las condiciones en cuanto a la existencia de actores, pero sí, estamos muy pobres en cuanto a las posibles conexiones, ¿no? Claro. Me queda... La última... Me quedé dando vuelta cuando vos dijiste, bueno, cuando asuma mi ley... Asuma mi ley, empieza a hacer eso y se va a encontrar con las calles todas tomadas, con los sindicatos haciendo paro, con todos los medios criticándolo. ¿Va a tener una prueba de fuego ahí para su... Sí, eso no va a... No, 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 no. Le va a costar mucho atravesar eso y luego va a haber mucha represión. Y luego vamos a tener que lamentarnos de todo lo ocurrido. Y luego vamos a tener el sentimiento que siempre tenemos de que cómo pudo haber pasado una cosa así, cuando en realidad cómo pudo haber pasado una cosa así era lo que discutíamos en los años 70 y tanto con la dictadura, ¿no? Estábamos en España horas y horas hablando de cómo nos había ocurrido esto y volvemos, y volvemos. Y esto es trágico. Este eterno retorno tiene una dimensión trágica, porque no es que sea lo mismo, pero que puede volver a pasar algo que le cueste, vidas a la gente, dolor para el pueblo, y que tengamos que estar preguntándonos, pero ¿cómo fue que nos pasó una cosa así? ¿No? Eso es dramático porque me hace recordar, sobre todo los primeros años del exilio, donde todavía había muchos de este lado y hablábamos día y noche de ese tema. ¿Vas a venir a Argentina o no podés venir? Sí, claro, claro, no, voy, voy, voy. Bueno, te esperamos por acá en el SAP entonces. Claro, claro, además te voy a llamar inmediatamente, Roberto, ya sabes. Bueno, Jorge, muchas gracias, te esperamos, un abrazo grande. Gracias a vos, es un gusto hablar con vos siempre. Chau. Bueno, una maravilla, ¿no? Tener la posibilidad del análisis, se los he contado mucho, un hombre de mucho, diálogo con Cristina toda la vida, y le agrega ese saber psicológico que hoy quería hablarlo con él, porque sabía que le iba a hablar con seriedad, que no iba a decir cualquier babada, ¿no? Nelson Castro, el tipo, ¿no? Sobre la salud mental de Millet, y qué le puede pasar cuando se encuentre en situación de poder con las presiones que tiene cualquier presidente. Cualquier presidente, hay que tener una gran templanza para estar ahí, y él es un hombre claramente inestable que se enoja con cualquier estupidez, con el sonó, un teléfono, y no le gustó. Venimos en un minuto, dale.